Resistencia es cultura. Claustrofobias viene siendo como un desafío, como un periódico, vamos a decir que es como el periódico o pretende ser el periódico de la literatura cubana que te mantenga actualizado de las convocatorias, de los concursos que están vigentes, de los resultados, de los aniversarios. La estrategia de Claustrofobias para visibilizar el libro cubano y sus autores en ocho años de trabajo como fórmula de éxito y esfuerzo es conversación compartida en la Feria Internacional Digital del Libro Ciudad de Resistencia que tiene lugar en Argentina hasta el próximo día 11. Para nosotros es muy importante que en tiempos de nuevas tecnologías, cuando las personas busquen en los servidores, puedan encontrar mucha información de la literatura cubana. Es un trabajo apasionante, es un trabajo por supuesto que lleva desafíos, pero sobre todo es muy placentero. Es un trabajo, siempre decimos, en construcción. Claustrofobias es noticia recurrente en el mundo de la literatura y las nuevas tecnologías, porque este proyecto es una base de datos actualizada en cuanto a autores, casas editoras y volúmenes. Es muy importante para nosotros el tema del periodismo de datos, donde las personas puedan encontrar la información confiable de los libros, de las revistas y de los autores que publican en Cuba y que seguirán publicándose. Para nosotros es una experiencia súper interesante ver cómo desde aquí y desde ahora, con COVID, con pandemia, pero usando las nuevas plataformas digitales, uno puede interactuar con los diferentes públicos. Desde Claustrofobias, Cuba está presente en esta Feria Internacional Digital de Argentina y se hablará sobre el trabajo para posicionar la literatura en las redes sociales en tiempos de pandemia. Hay un punto que a nosotros nos llama mucho la atención y es que cuando las personas fuera de Cuba, investigadores, ensayistas, académicos, quieren saber qué está sucediendo con la literatura cubana, pues siempre dicen, sabemos que existe Martí, sabemos que existe Alejo Carpentier, Virgilio Piñera y Leonardo Padura, que ahora mismo está en el boom de la literatura cubana. Pero más allá, queremos saber quiénes son los jóvenes escritores cubanos, quiénes son los escritores que ahora mismo están publicando en ese país. Y eso es lo que intenta, lo que pretende hacer Claustrofobias Promociones Literarias, visibilizar la mayor cantidad posible de libros, de autores y publicaciones que existen hoy en Cuba. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.